¡Gracias por ver el video! Queremos mostrar si la revolución digital ha llegado a las aulas y si es así, en qué medida. Al preparar la entrevista, ya me estaba planteando aspectos concretos como, por ejemplo, ¿cómo han cambiado las clases de universidad en los últimos años? ¿Realmente se valora ahora más la práctica? ¿Los alumnos tienen más protagonismo? Al respecto, me gustaría conocer cómo lo están viviendo ustedes. Yo creo que hemos pasado del monólogo al diálogo. Me explico. Hemos pasado de profesores ejemplares que daban su discurso y no podían hacer otra cosa que tomar todos los apuntes con puntos y comas a profesores más abiertos, que consiguen motivar al alumno y hacerle partícipe en cada clase. Yo llevo 10 años dedicada a la docencia y cuando pienso en cómo eran las clases en mi época de estudiante hace ya 20 años y las comparo en cómo son ahora, debo decir que no solo las clases, sino también los estudiantes han cambiado muchísimo. ¿En qué sentido? Creo que la palabra clave es digitalización. Eso es. Lo comentaba usted también al inicio de la entrevista. El desarrollo de las nuevas tecnologías está marcando un antes y un después. Los estudiantes son también más exigentes y saben lo que quieren y lo que no quieren, tanto de sus profesores como de sus clases. Por ejemplo, ellos esperan que hagamos presentaciones creativas, dinámicas y motivadoras, o que llevemos casos de estudio a clase para debatir de una forma más abierta. En mi época de estudiante no esperábamos que el profesor llegara a clase con un ordenador y nos mostrara una maravillosa presentación en PowerPoint. Claro, tampoco conocíamos las posibilidades. Mejor dicho, es que no las había. ¿Y en su opinión qué es mejor, la clase tradicional, la de antes en la que se escuchaba al profesor o las clases de ahora? Eso depende. No puede contestarse de manera categórica. Si bien es cierto que en la actualidad los profesores planteamos clases, y aquí también me incluyo yo, en las que el alumno es quien hace la búsqueda activa del conocimiento y lógicamente resultan en clases más interactivas y más eficaces. Tenemos a grandes profesores, a emineces dentro de su área de investigación que continúan dando sus clases de un modo completamente magistral. Y estos profesores fracasarían si les exigiéramos que fueran a una clase con una presentación de PowerPoint. Eso está clarísimo. Y en cualquier caso, los métodos de aprendizaje están cambiando y las relaciones que se establecen dentro del aula también. Los profesores queremos invitar a los estudiantes a que analicen y reflexionen. No queremos que estudien por estudiar, sino que además desarrollen un espíritu crítico. Todo eso responde a los cambios que también se están produciendo en la sociedad. Una sociedad que pide otro tipo de liderazgo. ¿Otro tipo de liderazgo? ¿Se refiere a otro modo de gestionar las relaciones interpersonales? Exactamente. Y no solo eso, sino que tenemos que tener una visión multidisciplinar y superar la organización tradicional basada en asignaturas independientes del resto del currículo. De hecho, la globalización y la digitalización, otra vez volvemos a lo mismo, han transformado la forma de trabajar en las empresas, las cuales buscan perfiles multidisciplinares y participativos, capaces de evaluar situaciones. Estamos ante una situación de cambios profundos. El proceso de transformación pedagógica requiere de una fuerte inversión en tecnología digital, así como en laboratorios en los que sea posible investigar y experimentar. ¿Sabe usted? Yo tengo una visión. Pienso que las aulas ya no son la piensa clave del aprendizaje, sino los laboratorios. Puntos de encuentro entre el conocimiento, el aprendizaje y la empresa. Pero este proceso no es fácil ni barato. Su visión me parece muy apasionante. Ojalá podamos ser testigos de ella muy pronto. ¡Hey! ¡Hola, Carlos! ¿Cuánto tiempo desde que nos vimos por última vez? Pues sí. ¿Cuánto hará? ¿Un año o un año y medio? ¿El tiempo pasa tan rápido? Ni que lo digas. A ver, cuenta, cuenta. ¿Qué es de tu vida? Pues estoy trabajando desde hace un año. Empecé justo después de dejar la carrera. ¿Cómo? ¿Que dejaste la carrera? No me lo puedo creer, pero si eras uno de los mejores en tu promoción... Ya, independientemente de eso, la carrera no me satisfacía. No sé. Me esperaba otra cosa de la universidad. No sé. Lo estuve meditando durante bastante tiempo, hasta que al final vi claro que quería empezar a trabajar. Si no estabas feliz, entiendo que decidieras dejar la uni. ¿Y estás contento en tu trabajo? Por cierto, ¿dónde trabajas? Soy fotógrafo. De siempre me ha encantado la fotografía. Así que decidí ponerme por mi cuenta. ¿Has visto lo que pone aquí? Que después del inglés, el chino será la lengua más importante en el mundo profesional dentro de unos años. No me lo puedo creer. Esto es imposible. Menudas tonterías que estás leyendo. A ver, en números absolutos es indiscutible que cada vez habrá más personas que hablan y hablarán el chino. Pero de ahí a que llegue a superar al español en importancia en el mundo de los negocios, por ejemplo, hay un abismo. ¿Dónde lo pone? Mira, aquí, en esta página web. Mira, mira. No sé, no sé. Esta página web me parece muy poco seria. Fíjate en este otro titular. Las universidades dejarán de cobrar las tasas a los estudiantes que no suspendan ninguna asignatura. Ja, esto no se lo creen y... ¿Y a ti qué te parece el profesor de geometría? Bueno, no está mal. Mejor que el del semestre pasado. Es que yo apenas podía seguir las clases del profesor Roncal. Al menos ahora entiendo mucho más que antes. Sus clases me parecen mucho más estructuradas y más lógicas y no me pierdo. Con Roncal salía de clase con un dolor de cabeza... Y no había entendido nada. Sí, sí, eso es cierto. Tiene más estructura, aunque no estoy seguro de que realmente sea mejor que el del semestre pasado. Porque no tiene tantas publicaciones ni prestigio internacional. ¿Sabes a cuántos congresos suele ir de invitado Roncal? No sé, pero una cosa es lo que uno pueda saber y otra es la capacidad de saber transmitirlo. Hola chicas. Estamos a viernes 16 de junio. Ya son casi las 12 de la noche y bueno, estoy seguro de que os habéis preguntado dónde me he metido durante todo el día. La verdad es que me siento bastante mal por no haberos dicho nada. Y por no haber almorzado con vosotras en la cantina. Espero que podáis perdonarme. Es que... Bueno, también me siento fatal por no haber ensayado en el grupo de teatro. Y además, me he perdido la clase de antropología. Eso sí que me fastidia. Haberme perdido la clase de antropología con lo que me gusta esa asignatura. En fin, que hoy ha sido un día diferente. Hoy he tenido una visita sorpresa de Carla. Bueno, y hemos decidido hacer una excursión al lago. Estamos haciendo una entrevista para saber qué medios prefieren los millennials para ponerse al día. Para informarse sobre lo que está sucediendo en el mundo. Queremos averiguar si los hábitos de los jóvenes difieren mucho de los de las generaciones anteriores. Y por eso hemos salido a la calle para investigar. Veo que se acercan dos chicas jóvenes. Vamos a preguntarles. Hola. Estamos realizando una encuesta sobre los medios de comunicación. Me gustaría haceros un par de preguntas. No tardaremos más de dos minutos. Lo siento. Es que tenemos mucha prisa. Otro día. Vaya. Hay cosas que se mantienen en todas las generaciones. La falta de tiempo. La prisa. Y el estrés. A ver. Voy a preguntar por aquí. Hola. Estamos haciendo una investigación de mercado sobre cómo se informan los jóvenes a día de hoy y quisiéramos haceros unas preguntas. La encuesta no dura mucho. Bueno, si no dura mucho. No, no. De verdad que no. Empezamos. Antes de nada. ¿Tienes más de 25 años? No, tengo 23. Perfecto. Entonces podemos continuar. ¿Te gusta estar al día de los acontecimientos que suceden en el mundo? Claro. Para mí es importante. ¿Y cómo te informas? Pues yo solía informarme a través de Facebook, pero como aparecen cada vez más noticias falsas, decidí dejarlo y ahora me gusta leer la prensa digital. Es más fidedigna. Y sé que lo que estoy leyendo no es un rumor ni una noticia falsa. Muy bien. Muchas gracias. Por aquí vienen dos chicas. Hola. Estamos haciendo un estudio sobre los medios de comunicación. ¿Querríais contestarme unas preguntas? Claro. ¿Por qué no? ¿Tienes menos de 25 años? Sí, sí. Y yo también. Ahí va la pregunta. ¿Qué medios de comunicación utilizáis para informaros? Pues yo utilizo Twitter y estoy encantada. Conectándome en la red social me informo sobre todo lo que está pasando en el mismo momento, prácticamente porque es muy rápido y a través de los enlaces de Twitter puedo acceder a la información relacionada. Y con Twitter puedo leer también las opiniones y reacciones de gente importante o famosa sobre los distintos acontecimientos. Perfecto. ¿Y tú? Yo no. Para mí todo esto de las redes sociales va demasiado rápido. Uf. Y tienes que estar constantemente mirando tu móvil. Yo creo que soy de la vieja escuela porque prefiero informarme leyendo el periódico de papel, el de toda la vida. Claro que no puedo hacerlo todos los días porque me falta el tiempo. Pero los fines de semana intento dedicar dos horas a la lectura del periódico. Me encanta leer y releer los reportajes y los artículos de opinión. Para mí es importante la información exhaustiva y contrastada, cosa que no te dan las redes sociales. Vamos, esto es lo que pienso yo. Muy agradecido. Que tengáis un buen día. Y ya para terminar nos falta solo una entrevista más. A ver, por aquí... ¡Hola! ¿Puedo hacerte unas preguntas? Es para una encuesta sobre los millennials y los medios de comunicación. Bueno, pero yo soy bastante crítica. A ver, no creo mucho en todo el aparato informativo. No, no, no importa, no importa. Tienes menos de 25 años, ¿verdad? Ya. Entonces cuéntanos, por favor, ¿cómo te gusta informarte? Pues sin prestar demasiada atención a todos esos periódicos sensacionalistas que exageran las noticias de manera prácticamente compulsiva, diría yo. Tengo una suscripción en dos periódicos independientes y generalmente cuando tengo algo de tiempo aprovecho para conectarme. La objetividad y el ojo crítico son de suma importancia para mí. Bien, pues ya disponemos de suficiente información que analizaremos para... Llevo casi 25 años trabajando como periodista, además de dar clases en la universidad. En este periodo, la respuesta a la pregunta, ¿quién es periodista?, ha cambiado radicalmente. Pero la respuesta a la pregunta, ¿en qué consiste el buen periodismo?, no ha cambiado en absoluto. Con independencia de que los demás lo vean a uno como periodista, uno puede hacer buen periodismo siempre que no se desvíe de la verdad, de la verdad de los acontecimientos que han ocurrido. ¿Qué cualidades definirían al buen periodista? Es una pregunta compleja. A mí me gustaría empezar por determinar lo que debemos esperar de nuestros medios de comunicación, es decir, que sean libres de censura, diversos y fidedignos. Y para mí, la característica clave es esta última, que sea fidedigno. Pienso que alcanzar la objetividad es una meta prácticamente imposible de alcanzar, pero el buen periodista debería hacerse digno de confianza. ¿Y cómo? Pues buscando esa imparcialidad, una imparcialidad al estilo de la BBC. Aspirar a ser imparcial y justo al informar demuestra una disciplina excelente porque, para que un periodista consiga ser realmente objetivo, debería librarse de su propio yo. Y esta no es una tarea nada fácil. Considero que el buen periodismo puede ir más allá de los conceptos de la parcialidad o imparcialidad. Por ejemplo, buena parte de la dieta de noticias políticas de mucha gente procede de ciertos humoristas, quienes en sus programas satíricos de noticias destacan la exageración cómica extrema y los fotomontajes, a veces manipulados, y en los que se mezclan con análisis agudos y comentarios políticos. Se aplica un conjunto totalmente distinto de convenciones, pero no cabe duda de que estos programas, además de entretenernos, están tratando de encontrar algo de verdad. Entre los periodistas, el valor definitorio es la honestidad, es decir, el intento de decir la verdad. Y pongo especial énfasis en la palabra intentar. Como lectores, debemos tener la confianza absoluta en la intención del escritor, bloguero o responsable de una emisión televisiva. Tiene toda la importancia del mundo el creer o no que el periodista o la periodista esté tratando de contar las cosas tal y como son y que lo está interpretando bien. Esta cualidad es especialmente importante entre los corresponsales en el extranjero que son enviados a cubrir noticias a lugares inestables. El periodista es un profesional que tiene un compromiso con la sociedad ya que es el encargado de informar y hacer llegar al gran público los últimos sucesos importantes que han tenido lugar alrededor del mundo y de hacer un seguimiento de ellos. El valor de un periodista reside en cómo es visto por el público. Para lograr la ansiada credibilidad que todo profesional de la comunicación desea es básico que el periodista tenga unos ideales y un gran afán por servir a los demás. La dignidad, la ética y el autorrespeto serán básicos para conseguir que los demás te respeten ya que la moral es lo primero que el público juzga en un periodista. La curiosidad es para mí el combustible del periodista. La curiosidad le impulsará a querer saber más y a buscar la verdad detrás de cada historia. Además, será útil para estar alerta a todo cuanto acontece a su alrededor y detectar así los temas que pueden ser de interés general para la ciudadanía. Aún así, considero que el amor por las palabras está por encima de todo. El periodista debe ser capaz de crear artículos precisos, concisos y atractivos para el público. Las habilidades de escritura pueden hacer la diferencia entre un artículo promedio y uno extraordinario, por lo que es imprescindible usar toda la creatividad al redactar un tema. El tema que nos ha reunido hoy aquí es muy actual. Hoy queremos debatir sobre el impacto de la digitalización en nuestra sociedad y, en particular, en el mundo del trabajo con cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Para empezar, me gustaría hacer mención de las palabras del experto en ciberseguridad y líder de investigación en el Innovation for Security, Alfonso Muñoz, quien ha afirmado que hasta dentro de entre 40 y 120 años, la inteligencia artificial no podrá sustituir los trabajos de las personas, porque los algoritmos que se utilizan son muy específicos. Él añade, por ejemplo, que aunque una máquina pueda llegar a hacer una barra de pan o un poema, pero, a diferencia del cerebro humano, la misma máquina no sabe hacer las dos cosas. Por otro lado, tenemos las opiniones de aquellos que están convencidos de que sufriremos una significativa pérdida de empleo en el marco de la evolución de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo estoy convencida de ello. Además, hay muchos estudios que corroboran esa tesis y lo que veo es que con la automatización de los procesos de producción y ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, aumentará el paro, se perderán empleos y tendremos más desempleados. Discrepo contigo. Por ejemplo, está demostrado que con las revoluciones tecnológicas se da una nueva composición de empleo, es decir, que mientras que se pierde cierto empleo en unos sectores, se crean nuevos puestos en otros sectores. Por ejemplo, ¿quién construirá los robots? ¿Quién los programará? ¿Quién hará su mantenimiento? Pues todas esas personas representan esos empleos que hace una década ni existían, pero que irán ganando en importancia en un futuro próximo. ¿Y tú, Celia, cómo lo ves? ¿Crees que se perderá tanto empleo? Pues yo no lo veo así. Afectará básicamente a los empleos con menor cualificación y, por otro lado, se crearán nuevos puestos, puestos relacionados con el mundo de la tecnología. En ese sentido, los trabajos rutinarios serán los primeros que pueden ser sustituidos por máquinas. Luego, están esos otros trabajos que exigen habilidades sociales o creatividad que no pueden ser sustituidos tan fácilmente. ¿Podrá una máquina llegar a diseñar una casa o un vestido? ¿Podrá escucharnos como lo hace un terapeuta o un psicólogo? Esta es la cuestión. En consecuencia, necesitamos un cambio de chip y centrar la educación en habilidades y competencias netamente humanas. Debemos poner especial énfasis en esas habilidades que los robots no podrán tener, como la empatía, el trato personal, las relaciones de grupo y el trabajo en equipo. En realidad, yo pienso que no podemos generalizar de esta manera. Todo dependería de cómo realmente evolucione la inteligencia artificial y de cómo se llegue a integrar en los procesos de producción. Yo recuerdo que hace años, en los ochentas, se decía que para cuando llegáramos a la década del 2000, estaríamos conviviendo con robots. Y fíjense, a tanto no hemos llegado. A ver, Neus, cuéntame a grandes rasgos cómo fue la entrevista con Sandra. Así se llamaba, ¿no? Sí, eso es, Sandra. Sandra, no recuerdo su apellido. La chica de las Islas Canarias. Cuando vino a hacer la entrevista, déjame recordar, tú ese día no podías porque estabas de viaje. Era el lunes o el martes. Pues, Sandra, a ver, déjame revisar mis notas. Aquí está. A ver, yo analizando su currículum pienso que la chica vale. Fíjate con lo joven que es y toda la experiencia que ya ha reunido. Pero bueno, tú la has tratado. Mi primera impresión fue positiva. Me gustó la chica. ¿Cómo te lo diría? Creo que se mostró tal cual es, sin fingir ni nada. Creo que es una persona muy natural. Y la entrevista transcurrió muy bien, distendida y con cierta espontaneidad. Esto está bien. La naturalidad, la sinceridad y la espontaneidad. Me puede imaginar que es bastante abierta, ¿no? Sí, sí. En cualquier caso, la vi dispuesta a embarcarse en una experiencia nueva y muy lejos de su casa. Claro que, por mi experiencia, mucha gente de las Islas Canarias tienen el deseo de salir de las islas. No todos, ¿eh? Que quede claro, pero a algunos de las islas se les quedan pequeñas. Luego habló de su experiencia en un piso compartido con una chica francesa y con otro chico. Según parece, al principio tuvo dificultades para congeniar con ella. No sé, creo que le costó un poco, más que nada por las barreras lingüísticas. Pero al final se hicieron buenas amigas. ¿Y tú crees que podría encajar en nuestro equipo? Pienso que sí. Tiene muchas ganas y además está muy metida en el tema del aprovechamiento del agua. La he visto con mucha iniciativa e incluso tengo la sensación de que podría destacar por su empatía. Quizás deberíamos darle una oportunidad. ¿Qué le llevó a presentarse para este puesto? El espíritu de superación que me caracteriza. Me gustan los retos. Me gusta crecer a nivel profesional. Y pienso que este trabajo podría ser una buena oportunidad para mí. ¿Por qué piensa que deberíamos elegirle a usted para ocupar este puesto? Tengo amplia experiencia trabajando en el sector de la automoción. Además, siempre he destacado por mi capacidad de resolver problemas. En definitiva, considero que puedo aportar mucho a su empresa. ¿Qué le lleva a querer cambiar de trabajo? ¿A dejar su puesto actual? Como le comentaba anteriormente, quiero asumir nuevos retos. En el trabajo que estoy desempeñando actualmente, estoy algo estancada. Y me gustaría poder asumir nuevos retos y progresar. ¿Cuáles son sus aspiraciones salariales? Puedo imaginarme cobrar entre unos 30,000 o 40,000 euros anuales. ¿Cómo se definiría a sí misma? ¿Cuáles serían sus fortalezas? Yo diría que soy una persona organizada. Me gusta especialmente trabajar con gente. Mis compañeros siempre han destacado el entusiasmo y optimismo que aporto a los retos que me son encomendados. Además, tengo un gran sentido de la responsabilidad. Háblenos de algún defecto suyo. ¿Cuáles serían sus debilidades? Es una pregunta algo compleja. Diría que soy algo lenta, pero porque me gustan que las cosas salgan bien. Intento no cometer errores, y por eso a veces me demoro un poco. Buenos días, estimados oyentes. Hoy tenemos el gusto de entrevistar al narrador y crítico literario Eliazar Ramos. Bienvenido al programa. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Señor Ramos, en breve tendrá lugar la Feria del Libro de La Habana. Sin duda, el evento más importante para los amantes del libro y la literatura. ¿Cuándo y dónde se celebrará? Exactamente. La Feria tendrá lugar del 8 al 15 de marzo en las diferentes salas de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, Sala Nicolás Guillén, Sala Alejo Carpentier y Sala Lezama Lima, etc. El acceso a las salas es totalmente gratuito y serán los visitantes los que decidirán si compran algunos de los ejemplares o si solo prefieren participar en las variadas actividades culturales. Bien. ¿Qué importancia tiene la Feria para el mundo del libro en español? Bueno, se trata del mayor encuentro del libro en nuestro país. Para las principales casas editoriales, supone una gran oportunidad de negocio porque pueden captar nuevos clientes y establecer contactos con nuevos autores. Además, les permite a los profesionales intercambiar opiniones, ideas, experiencias, informarse y, sobre todo, presentar las nuevas tendencias e innovaciones en el ámbito de la edición. Por otro lado, nos visitan especialistas de otros países, por lo que nuestros libros pueden acceder a nuevos mercados internacionales. Y no se puede olvidar que tanto especialistas como autores y artistas estarán en contacto con el público en general. Este último aspecto que menciona es de gran importancia para nuestros oyentes. Por favor, explíquenos un poco más qué le ofrece la Feria del Libro al público de La Habana. Muchísimas posibilidades. En primer lugar, los visitantes tendrán la oportunidad de pasear por las casetas de numerosas editoriales y librerías nacionales e internacionales. Allí podrán comprar libros de primera mano. Además, podrán llevarse sus ejemplares a casa firmados por los autores, ya que en estos mismos puestos tendrán lugar las firmas del libro. Por otro lado, la feria servirá como paseo cultural. Es que se desarrolla en un sitio privilegiado con vistas al mar. Por otro, ofrece la posibilidad de relajarse en familia y con amigos. Bueno, y no podemos desdeñar las opciones de entretenimiento que brinda. Por ejemplo, recitales de poesía, conciertos de cantautores, cuentacuentos y otras actividades. ¿Y para los más pequeños? Se venderá mucha literatura infantil. Además, claro está, de las actividades de contacuentos, las lecturas. El primer día de la feria, el viernes 8 de marzo, a las 4 y media de la tarde, estará con nosotros Carmen Margoyes, actriz y escritora muy querida por el público más joven. Carmen contará uno de sus cuentos, El Cometa Azul, que fue un éxito de ventas en la pasada feria del libro. Pues, ya lo saben los más pequeños. No se pierdan la actividad de Carmen Margoyes, El Cometa Azul, el viernes 8, a las 4 y 30 de la tarde. Y con esta recomendación nos despedimos de Eleazar Ramos, quien además volverá a nuestro programa el próximo... Son las 10 de la mañana y hoy en nuestro programa Hablando Contigo, el programa que te toma en cuenta y escucha queremos hacer a nuestro público la siguiente pregunta. ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta? Nuestros reporteros radiales ya han salido a la calle a sólo unas horas de la inauguración de la Feria del Libro de La Habana para saber cuál es tu libro preferido, ese, el más entrañable. Buenos días. Somos del programa Hablando Contigo y queremos saber qué libro te llevarías a una isla desierta. Hola, buenos días. Pues, un montón. No podría decirte uno. ¿Me dejas enumerarte los 10 primeros por lo menos? Imposible. Hoy queremos hablar de ese libro que te ha acompañado durante toda tu vida. Tu libro de cabecera. Pues, si me obligas, tendré que elegir. Y en realidad no será tan difícil para mí. Aunque pueda parecer una pedantería intelectual, me llevaría el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra, el gran escritor de España. Y en mi modesta opinión, el más grande en lengua española escribió la obra más importante de la literatura. Una obra que inaugura el género de la novela. Bueno, quiero decir de la novela moderna, tal y como la conocemos hoy. La he leído en innumerables ocasiones y siempre me río con las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, dos personajes memorables. Es una novela excelente, genial. Además, me parece haber leído en alguna parte que es la primera novela que se traduce a otros idiomas porque tuvo una difusión tremenda. En resumidas cuentas, un libro magnífico. Muchas gracias por su respuesta. Estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Y qué nos dice su compañera? ¿Qué libro se llevaría usted? Es que yo nunca llegaría con vida a la isla desierta. No sé nadar. Además, ¿llevamos libros a una isla desierta? ¿Se mojarían en el naufragio? Bueno, ahora en serio. Su pregunta no me gusta nada. Elegimos entre nuestros seres más queridos, pero bueno, puesta a elegir en estos momentos me llevaría Leonora de la escritora mexicana Elena Poniatowska por una simple razón. Es el libro que estoy leyendo. Bueno, y no solo por eso, claro. Me encanta la narrativa de Elena Poniatowska. Siempre que empiezo a leer uno de sus libros no puedo parar después. Leonora es una novela de un valor literario tremendo. Es fantástica y original como su protagonista, Leonora Carrington, una artista polifacética y original también, poco conocida fuera de México. Y Elena Poniatowska la retrata muy bien en más de 500 páginas. Es buenísima. Una de esas obras que en pocas palabras no podemos perdernos. Muchas gracias por la recomendación. Creo que muchos oyentes saldrán a comprar la novela Leonora de Elena Poniatowska, quien, por cierto, es una de las invitadas a la Feria del Libro de La Habana. Y seguimos hablando contigo. Yo pienso que la caída de los índices de lectura no es responsabilidad de los gobiernos. En mi opinión, se hace suficiente para estimular el hábito de lectura. En la mayoría de los países se desarrollan programas diferentes que, aunque no garantizan del todo el interés de las personas por la lectura, logran que haya igualdad en el acceso a la cultura escrita. Se generan interesantes políticas de promoción para la comunidad y la escuela. Mire, yo tengo una hija de 22 años y está pendiente de su celular las 24 horas del día. Lee poco, muy poco, y cuando lo hace, mantiene su teléfono al lado mientras está leyendo. Las nuevas tecnologías son una plaga. La lectura pasa obligatoriamente a un segundo plano. No se imagina cuántas veces interrumpe lo que está leyendo para revisar un mensaje de WhatsApp, un like de Instagram. Su lapso de atención es bajo, muy bajo. A mí me preocupa muchísimo. Es preocupante, de verdad. Y nosotros, como padres, tenemos la obligación de motivar a nuestros hijos. tenemos que crear en casa ambientes de lectura tranquilos, porque el hábito de leer no es sólo responsabilidad de la sociedad, sino nuestra. Debemos ser lectores activos también para poder recomendar libros a nuestros hijos. Si damos el ejemplo en casa, nuestros hijos leerán también. Todo comienza por casa y somos los responsables de la formación de las nuevas generaciones. Es una tarea que demanda mucha paciencia y tiempo, algo que nos falta porque llegamos extenuados de la jornada laboral. Soy bibliotecaria desde hace más de 20 años y confieso que el panorama es desolador. Las salas de las bibliotecas están vacías. A veces vienen niños o jóvenes que necesitan una información específica, pero no lo hacen de manera voluntaria, sino que sus profesores los obligan a ir a la biblioteca. Muchos se quedan en el área de Internet ni revisan los libros. Por otra parte, las personas mayores buscan los diferentes periódicos para leer los clasificados. No vienen a leer, vienen a buscar trabajo. Antes, conversaba horas con los clientes asiduos. Te pedían una recomendación, te comentaban la impresión que les había causado el libro. Esos tiempos llegaron a su fin. El papel de la escuela en el hábito de lectura fundamental. ¿Qué más se podría decir? Los niños y jóvenes no leen, pero la escuela no ha contribuido a que el hábito de lectura se pierda. Me parece una afirmación demasiado categórica y sin fundamento teórico. La escuela es la encargada de iniciar el proceso de lectoescritura y creo que esto se hace y se ha hecho siempre muy bien. Lo que nos falta, tal vez, es mantener ese interés de una manera efectiva. Nuestros alumnos pertenecen a la era digital. A estas generaciones se les denomina nativos digitales. Tenemos que incorporar estas nuevas tecnologías a los procesos de lectura. La escuela tiene que modernizarse en este sentido. Es nuestro reto. Buenas noches, queridos oyentes. Hoy contamos con la presencia en el programa de la crítica de cine Marta Guzmán quien nos hablará del cine de Pedro Almodóvar. El director Manchego acaba de recibir un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford, reconocimiento que se le concede por su labor en el mundo de la cinematografía. Buenas noches. Encantada de estar en el programa. Sin duda, Almodóvar es el director y guionista español de mayor reconocimiento internacional. Ha recibido numerosos galardones, dos premios Oscar, varios Goyas, el premio Jean Renoir del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. Además, es miembro honorario de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. ¿Cree usted que tantos premios son merecidos? Por supuesto. Es un cineasta esencial para la cultura española y europea. Ha creado un lenguaje propio, original, único. ¿Y qué opina sobre los amantes pasajeros? La crítica fue muy negativa. En efecto, no es su mejor película. A mí no me hizo reír, ni siquiera me provocó una sonrisa. La trama tiene lugar en un avión y la protagonizan tres azafatos cuya actuación pretende ser hilarante pero sin lograrlo. Y eso, que Almodóvar siempre ha realizado excelentes comedias y melodramas. Solo hay que pensar en películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, mi preferida. Hable con ella, Todo sobre mi madre y Volver, entre otras. ¿Qué falla en los amantes pasajeros? Todo. A mí me produjo casi vergüenza ajena. El guión, los personajes, el ritmo. Es que falla la risa y la risa en una comedia es fundamental. Le falta ingenio verbal, situaciones hilarantes. ¿Piensa que hubo un buen trabajo de promoción? Por supuesto. Almodóvar nos revela siempre datos de sus películas antes del estreno. Anuncia al público sus nuevos proyectos, crea expectativas, es un maestro en el arte de promocionar sus largometrajes. Ya sabemos que Almodóvar ha recibido a lo largo de su trayectoria artística numerosos reconocimientos internacionales. El doctorado honoris causa de la Universidad de Oxford. ¿Es el primero de su tipo? No, no, no. Se trata del tercer honoris causa que recibe el cineasta tras los que le concedió en 1998 la Universidad de Castilla La Mancha y en 2009 la de Harvard. Y una última pregunta. ¿Siguen siendo taquilleras las películas de Pedro Almodóvar? Hay que reconocer que sus películas ya no recaudan tanto como antes, pero no podemos olvidar que tiene nada menos que tres películas en la lista de las diez españolas más taquilleras de todos los tiempos en todo el mundo. Todo sobre mi madre, hable con ella y volver. Buenos días. El tema que quisiera abordar hoy es el de la Revolución Cubana. Recordemos que en la anterior clase habíamos discutido sobre los logros de la Revolución Mexicana y hoy nos centraremos en la Cubana, otra revolución importante en el contexto latinoamericano. Y más concretamente, intentará hacer una reflexión de las diferencias entre ambas. Es decir, me gustaría que intentáramos analizar los paralelismos si los hubiera y las diferencias entre las mencionadas revoluciones. Empezamos. En los años 50, la crítica situación económica, política y social de Cuba, la mayor de las Antillas, provoca otro estallido revolucionario, en 1952, el general Fulgencio Batista da un golpe de Estado, lo que significa que instaura una dictadura que se mantendrá hasta 1958. ¿Y qué sucedió después? Pues bien, como era de esperarse, el descontento por el régimen de Batista llevará a un fuerte movimiento estudiantil, a diferencia de México, donde el sector rural va a ser decisivo, en el caso de Cuba, la resistencia urbana y de las clases medias, especialmente en las ciudades La Habana y Santiago de Cuba, será fundamental en el derrocamiento de la dictadura de Batista. Tras los años de lucha clandestina en las ciudades y resistencia en la Sierra Maestra, en enero de 1959 entran los revolucionarios en La Habana bajo el mando de Fidel Castro. El periodo entre 1959 y 1960 se conoce como la etapa popular agraria antiimperialista. Pero el 6 de abril de 1961, Fidel Castro proclama el carácter socialista de la revolución. ¿Qué medidas se toman en la pequeña isla caribeña a partir de este periodo? Ya en 1959 se dicta la primera ley de reforma agraria, a la que seguirá una segunda en 1963. Asimismo, comienza la expropiación de la propiedad privada, se desarrollan reformas urbanas y se inicia la campaña de alfabetización. Hasta aquí, un panorama de los dos procesos revolucionarios. Ahora, como he mencionado anteriormente, comenzaremos a argumentar más en detalle los paralelismos y las diferencias entre ambas. El reportaje de hoy es sobre tres mujeres latinoamericanas que destacan en la actualidad por sus logros y por su capacidad luchadora ante las distintas adversidades. Adversidades que, aunque son bien distintas en cada caso, las han hecho más fuertes. Esas tres mujeres son de tres países diferentes. México, Venezuela y Guatemala. ¿Y de quiénes les voy a hablar? De tres mujeres excepcionales y que encabezan la lista de las 100 mujeres del 2016 de la BBC. Primero, nos ocuparemos de Carmen Aristegui, la periodista más influyente, admirada y reconocida en el México actual. Sin miedo, muestra un enorme compromiso por su oficio hasta poner en el punto de mira las malas prácticas de algunas de las personas más poderosas de su país. Tiene una propia página online llamada Aristegui Noticias en la que aborda las noticias más actuales con gran dedicación, entusiasmo y responsabilidad. Estudió en la UNAM y se siente muy orgullosa de haber podido hacer la carrera de periodismo en la Universidad Pública de la capital mexicana. A pesar de los logros conseguidos en cuanto a la equidad, considera que las mujeres tienen siempre que demostrar que no son tontas ante un mundo bastante machista. Evelyn Miralles, la segunda de las protagonistas que nos ocupa hoy, es una ingeniera informática venezolana que reside en los Estados Unidos, país al que emigró cuando ella tenía solo 19 años. Allí estudió gráficas de computación e informática y después empezó a trabajar en el laboratorio de realidad virtual del Centro Espacial Janssen de la NASA en Houston. ¿Y a qué se dedica exactamente? Desde hace más de 20 años, Evelyn entrena y prepara a cada astronauta de la NASA antes de salir a cumplir una misión en el espacio. Miralles es incluida en la lista de los latinos más influyentes porque ha estado a la vanguardia de la tecnología con la realidad virtual que es de suma importancia para garantizar la seguridad de los astronautas. A pesar de estar trabajando en un entorno dominado por los hombres, Miralles afirma que nunca sintió limitaciones por ser hispana o por ser mujer. Y cuando le pregunta si todos sus éxitos en la NASA la enorgullecen, Evelyn responde afirmativamente, pero, sobre todas las cosas, ella se siente orgullosísima de sus dos hijas. Y terminaremos en Guatemala, país que vio nacer a Isabel Springwood, una mujer joven de 19 años cuya pasión por la moda la ha llevado a inspirar y a recibir el cariño de miles de personas. ¿Qué le hace especial a Isabela? Se trata de la primera diseñadora de moda con síndrome de Down que ha conseguido presentar sus diseños en la Semana de la Moda de Londres en 2016. Isabela descubrió la moda desde bien pequeñita, pues su abuela tenía un pequeño atelier en la que hacía ropa usando tejidos de Guatemala y ella jugaba haciendo vestidos para sus muñecas. Enseguida se dio cuenta de que lo que le gustaba era el diseño, pero al ser discriminada por su discapacidad psíquica, no pudo terminar su formación de moda en una de las universidades locales. No obstante, ella continuó luchando por su sueño, crear su propia marca de moda y lo consiguió. Se llama Down to Chabel, una marca inspirada en su país natal y en los colores que lo caracterizan. Para ella, sus diseños son como un homenaje a las mujeres indígenas. La suya es una marca con corazón y es que ella está convencida de que toda persona, independientemente de sus limitaciones, puede alcanzar sus metas siempre que se lo proponga. Y así, la suya es una marca y es que ella se lo proponga. Gracias.